Digamos que fue un amor a primera vista. Un día en mi vida, normalmente, es... Me levanto... Pues eso, a esa hora. Intento levantarme de manera natural. Me tomo un café. Hubo una temporada que no tomaba, pero ahora sí lo tomo. Normalmente lo que intento hacer es irme a dar un paseo con el perro mientras me llevo el café o el batido directamente. Hay veces que me llevo el pre-entreno, no tomo café. Luego lo que hago es... Pues estoy más o menos 45 minutos o algo así. Siempre me voy escuchando algo, en plan un podcast, no sé, algo así inspirador. Cuando llego, normalmente me pongo con lo urgente, con el mail, con la gente que trabaja conmigo, revisar... O tengo reuniones. También muchas veces tengo reuniones. Casi todos los días tengo mínimo una, dos, a veces hasta tres o cuatro reuniones para organizar cosas. ¿Qué más? Luego, después de entrenar, hay veces que aguanto todavía un poco más el ayuno porque hago ayuno. A las tres o cuatro ya me come el hambre. Suelo comer ahí. Si tomo batido es verdad que no es ayuno, pero a lo mejor lo único que me tomo es el batido. Pero suelo aguantar. Así que ahí como... Suelo prepararme la comida, siempre tomo filetes, tomo una ensaladita... No sé, cosas que me sientan bien. Mucha proteína, intento mantener los carbos bajos... Eso me viene bien. Y luego, pues eso. Suelo tener eso, muchas reuniones, estoy organizando cosas. A veces un poquito antes, si tengo a lo mejor alguna reunión. Hay veces que me pongo las reuniones ya a partir de las tres. Normalmente a partir de las cuatro. Luego, de atender las cosas importantes, pues a veces me pongo con proyectos, cosas que requieran que lo haga yo. O normalmente yo lo que hago es organizar, es pensar en qué es lo siguiente. Organizar. Por la tarde, ahora estoy dedicando un rato a Axie, porque lo tengo que hacer. También tengo reuniones y cosas de Axie. Estoy creando como un equipo, un equipito. Ya van, pues hay seis becados, que se dice pronto, ¿no? Pero ahí están y eso requiere cierta organización, tengo que hacer algunas cosas. Luego, ¿qué más? Por la tarde, hay veces también que me voy a dar un paseo con Andrea por la tarde, si no lo he dado por la mañana. Es que es eso, suelo estar de reuniones, trabajando. Si os dais cuenta, en realidad lo único que hago es o entrenar o trabajar. A ver, luego suelo reservarme un espacio antes de la hora de cenar para estar así relajado. Suelo cenar a las nueve, las diez o algo así. La cena lo mismo, intento tomar filetitos. Luego, me conecto con vosotros un ratito. Los streamings suelen durar unas dos horas, hora y media, como poco. Termino ya con lo de la jornada. Luego, estoy en stream con vosotros. Luego, cuando corto, siempre me quedo un rato trabajando. Me gusta, cuando tengo que hacer algo de diseñar, me suele gustar hacerlo por la noche. Luego, con Víctor, muchas veces charlamos por la noche. En plan, yo que sé, a las dos o a las tres, es como tipiquísimo de, no sé qué. Porque además, como que, yo creo que los dos hacemos el cierre del día y tal. Y es en plan, oye, ¿esto cómo va? ¿Esto qué hay que hacer? Tal, pum. Y ya, ese es mi día a día, realmente. Los fines de semana, pues intento tomármelo más relajado. Hacer algo, ¿no? Hacer deporte en la montaña. Enrenar también. No sé. Básicamente, trabajar durante todo el día, pero porque me lo paso muy bien en mi trabajo. ¿Qué te inspiró a aprender a hacer diseño industrial? ¿Por qué decidiste hacer eso? Bueno, diseño industrial a mí, digamos que fue un amor a primera vista. Era una época en la que no tenía claro qué hacer. Y cuando lo descubrí, me pareció increíble y me puse a por ello. Me enamoré. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Puedes probarlo, pero escurro. Lo que sí te diría es que no te esperes a tener 15 vídeos para abrir el YouTube. Ve subiéndolos ya y coge feedback ya de lo que la gente te va diciendo. Y así, tus siguientes 15 vídeos estarán mucho más en la línea de lo que tienes que hacer. ¿Cuáles son las criptos que más te gustan? Pues mira, Juan Calillo os ha mencionado una que me encanta. Una de mis criptos favoritas es TBJ. TBJ es el ticker. Venga, gente, TBJ. Todo el mundo aquí. ¿Conocéis TBJ? Mucho mejor que Ruca. Hay muchas criptos que me gustan, pero es irrelevante lo que a mí me guste, Anonymous. Supongo que lo preguntas porque quieres invertir bien, pero para invertir bien la cripto importa menos de lo que te imaginas, macho. Es más, una cosa, si te quedas el suficiente tiempo en este canal, igual aprendes a invertir bien. Pero te sorprenderá, ¿no? Tus preguntas cambiarán. No te interesará cuál es la cripto que más gusta, sino cuál es la manera de, primero, generar capital, luego mantenerlo y ya si eso, multiplicarlo de poquito en poco. A Carlos le gusta Shiba y le mete dinero en secreto. Pues mira, Ramón, no metí dinero en Shiba como para meterlo en Shiba. Shiba era el auténtico. El que se fue a cero. Total. Carlos, Shiba en 130 años llegará al euro. El problema es, ¿cuántos bajones del 90% hay que sufrir para que llegue? Nah, mucho riesgo. Como mucho dogue. Shiba X35. Buen índice. De hecho, es más serio, yo creo, el Shiba X35 que el Ibex35. Mira, si ya lo has comprado en un Megadip, pues todavía. Pero aquella gente que compró Shiba ahí cuando estaba alto, está doliendo. Me está doliendo de pensarlo. Pero bueno, todos eran grandes inversores. Sabían a lo que se exponían. Probablemente Shiba no representaba ni siquiera un 2% de su porfolio. Intentar hacer una cosa de tu nicho que va a llamar la atención. ¿Vale? Lo que quiero decir antes de hacer este experimento es que todos en el fondo sabemos lo que llama la atención. ¿Vale? Lo que pasa es que a veces no estamos dispuestos a sacrificar lo que hay que sacrificar para hacerlo. ¿Vale? Y una última aclaración. Tienes que hacer cosas que tú en el fondo sabes que van a llamar la atención. ¿Vale? Sabes que van a llamar la atención. Y para eso, pues muchas veces es bueno como reaccionar de manera muy fuerte. Hacer este tipo de cosas. Entonces, tú me has dicho que hable de la experiencia que yo tuve y tal. Vale, pues a ver cómo lo hago. Es que en realidad, claro, no sale. Pues mira, eso haría, ¿no? Pero no voy a llegar a tanto. Tengo que hacer como una reacción. Cuando te compras un coche, a las dos semanas se te rompe. En realidad ahora no me sale, ¿sabes? Quería hacer como una reacción muy efusiva, ¿sabes? Hacer cosas que llamen la atención porque simplemente no se lo esperan, ¿no? Mira, va. Creo que ya se me ha ocurrido una cosa. Este es el mensaje que le quieres dar a un compraventa cuando te ha estafado y el coche que compraste con toda la ilusión del mundo se te estropea a las dos semanas. Mira, compraventa. Sabemos que sois unos... Bueno, no todos. Pero el que me tocó a mí era un estafador. Te metí en un juicio y lo gané. Me diste un coche que estaba roto y lo sabías. Hablo por todos los que han tenido un problema con un coche y no han podido hacer nada. Y se han comido el coche con patatas. Sois unos ladrones. Sois mala gente. Sois miserables. Y como os coja, el último problema que vais a tener es el cochecito que no anda. A lo mejor el que se queda sin andar es otro. Vale. Pues ahí tienes... O sea, es un clip que tiene todo el potencial de hacerse viral. ¿Sabes? Porque casi me mata. Es rollo como lo que hace el chocas. ¿Os dais cuenta? La irumana en su... En su puro estado. Entonces, si te das cuenta, algo que no te esperas. ¿Sabes? Es como... Se ha entendido bien el ejemplo, ¿no? No tienes por qué hacer cosas que... No tienes por qué hacer cosas, a lo mejor, de ese tipo, ¿no? Tan agresivo y tal. Pero piensa en algo que te dé como un poquito en el estómago de... Hostia, voy a hacer esto. Me voy a exponer a eso. Esto no es un juego, ¿no? He tratado de pensar en cómo me sentía en ese momento, ¿no? Gracias. 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 Gracias.